Porque creemos en el deporte, vamos juntos a disfrutar de la 57 edición de la Vuelta al Táchira en bicicleta en el abasto de Cristina, ubicado Capacho Independencia, sector El Llanito, cerca de la Capilla allí podrás encontrar la mejor variedad en víveres en general para disfrutar de este magno evento del ciclismo mundial, vamos todos a Confiplash allí puedes encontrar víveres en general, confitería, charcutería, productos de limpieza y panadería ubicados detrás de la Iglesia de Libertad, atendidos por el popular Cossaco y su Combo número de contacto 0412-7871738 TOLY TOLY Bueno, hoy tratar de hacer lo mejor posible la subida, esperamos que se nos puedan dar las cosas y obtener el liderato de la Sub-23 y si es posible tratar de pelear la etapa ¿Cómo están queridos seguidores del canal Maestro del Desastre? Etapa 3 de la Vuelta al Táchira en bicicleta que se cumpliría en un tramo de 131 kilómetros 800 metros que uniría a las ciudades llaneras de Socopó en un circuito de cinco vueltas nos llevaría a las varinas y luego ascender un poco hacia las varinitas, el itinerario de la etapa nos indica que se cumplían dos sprints y dos sprints bonificables ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La clasificación general de la vuelta del Tachira queda de la siguiente manera. Xavier Quevedo con 9 horas 56 minutos 43 segundos con la camiseta de Liger. Segunda casilla para el hombre del Llano, Llano Jorge San Antonio, Danielito Abreu, JHS Grupos a 18 segundos. Tercera casilla para Juan Espinel del JB a 20 segundos David Mendoza del MU Training a 30 segundos Cuarta posición Johnny Araujo, final de arroz a 1 segundo en la quinta casilla